Cosas como tú Y las cosas que se te parecen Son para guardar la cenita del alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada Y la fuente del patio que nos da frescura Son cosas que tiene su gracia galar Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad del alma Yo llevo tus ojos que son dulceros La miel de tu linda boca son rosada Tu boca, tu pelo, tus manos de gloria Tu alcalcomanía en mitad del alma Cosas como tú Son para querernas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas que se te parecen Son para guardarlas en mitad del alma Un rayo de luna que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio que nos da frescura Son cosas que tiene su gracia galar Por eso son cosas de inmensa poesía Cosas que llevamos en mitad del alma Cosas como tú Son para guardarlas en mitad del alma Cosas como tú Concú 어우 en mitad del alma